autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apuestaron para ganar en la tarde de hoy. Supergiros te da la oportunidad de enviar y recibir sus giros en los puntos de venta de hoy y en más de 20 mil puntos en todo el país. En la primera balota el número 6, segunda balota el número 1, tercera balota el número 0, cuarta balota el número 8, 6108. 6108 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio Los Córdobas, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz tarde. Felicitaciones a todas las personas que no han venido el número 10, un minuto, Gracias.